¡Azul! ¡Azul! ¡Ayúdame! Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba con la espada y la pared Y avanzando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina En primer lugar que se reía Del dinero, del lujo y del confort Y tuve una revelación Ya se entendieron esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Y en la cabeza que me alabó de un viejo Que me sonaba como un rulo de calor Oh, vengo que te afecte Vengo que madurez Vengo que madurez Ya me cansé de que me tome la cerveza Me voy a dar con la guitarra en la cabeza ¡Sí! Oh, vengo que te afecte Vengo que madurez Vengo que laburez Vengo que laburez Ya me cansé de que me tome la cerveza Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Vengo que madurez Vengo que madurez Es una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo mi comida Porque yo quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo quiero trabajar, porque me voy a soñar, porque me quiero lanzar De la cabeza que me enamora mi viejo, que me sonaba como un culo de tapón Mejor que tapones, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tome la cerveza, que voy abajo de borra la cabeza Mejor que tapones, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tome la cerveza, que voy abajo de la guitarra todo el día ¡Vamos! ¡Adiós! Y estos son, por hoy, y con siempre, los últimos 3K! ¡Yay! ¡Yay! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Yellow Wee! ¡Yellow Wee! ¡Yellow Wee! ¡Explosido FighterTel! ¡Un aplauso para el máscara amarillo! ¡Yellow Wee! ¡Chao! ¡Yellow Wee! ¡Adiós! ¡Yellow Wee! ¡Yellow Wee! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!